En el desempeño del exsecretario del Trabajo, Abelardo Cuellar, sobre su desempeño, ya hay investigaciones, unas terminadas, otras avanzadas, y él sabe de ellas. Hay una investigación de la propia Secretaría de Seguridad Pública sobre este tema que él ha impugnado. Ha impugnado. Ya es una resolución. Parece que está en el Tribunal Administrativo, ¿verdad? Se está dilucidando el destino de esa investigación. Y respecto al otro, a ver, yo cuando invité a Abelardo Cuellar a ser parte de mi gobierno, no lo invité a ser abogado, abogado de interesados, ¿eh? Por favor, fíjate nada más lo que está diciendo. Se está confesando. Si lo que se está investigando es si él fue abogado y era parte de ello e influía, a ver, si él no hizo nada indebido, que no se preocupe. Pero así pasa siempre. Cada vez que alguien es investigado, empieza a decir que es perseguido político. Es propio de una manera de defensa. No, que no se preocupe, Abelardo. Si no hizo nada indebido, que no se preocupe. Aquí no se persigue a nadie, aquí no se inventan delitos, aquí nada. Pero le digo a Abelardo que yo lo invité a ser parte de un gobierno honesto. ¿Sale? Nada más. Entonces, si él no cometió ninguna falta en el desempeño de sus funciones, que no se preocupe.